¿por qué nos cuesta entender esto? ¿por qué cuesta tanto entender que esto es un problema de las personas que están allí en el control? del sistema que escogieron ¿por qué? ¿por qué pensar que todo esto se puede tapar con un dedo? ¿por qué pensar que todo esto se puede tapar discutiendo, debatiendo sobre si Eliezer dijo si, que me disculpe si Otavola dijo si Carlitos Madrid dijo si Ultra dijo, ¿por qué pretenden tapar esto con un enfrentamiento de ideas? aquí el paisaje está muy claro y esto no distingue el caos entiendan esto, mira a mí me importa, y esto lo he dicho yo a lo largo de que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto que yo hago, pero yo trato de hacerlo de una manera que yo creo que es importante que se haga, ¿sabe? porque yo soy un tipo que nací en el país donde todos aquí nacimos nací en el 84 y en algún momento de mi vida me jodió mucho, mucho, mucho tomar conciencia de cómo en mi vida todo estaba diseñado para yo no poder decidir ni en lo más mínimo o sea, en Cuba tú tienes el diseño del hospital en el que vas a nacer y la funeraria en la que te van a velar y en el cementerio donde te van a enterrar todo tú lo tienes cuadrado y todo el mundo habla en tu nombre tanto de un lado como del otro todo el mundo habla en tu nombre el que está el que se enfrenta el que todo eso y para mí es muy importante que hable la gente que no habla que soy yo yo no soy un líder político yo no tengo idea de política a mí me falta mucho conocimiento de muchas cosas pero yo me considero pueblo cubano y a mí me afecta lo que está pasando en Cuba a mí me afecta ver y esto seguro estoy que gracias a la posibilidad de viajar como todos los cubanos pensé en salir en algún momento de Cuba se me dio y cuando tú viajas tú empiezas a hacer comparaciones es natural y empiezas a darte cuenta de que hay problemas en Cuba que verdaderamente tienen que ser un propósito y eso empieza a alimentarse por muchos frentes empiezas entonces a conocer gente a hablar de cosas no sé qué entiendan esto me importa un timbal que tú digas que te gusta la revolución y tú quieras estar discutiendo con el que no le gusta la revolución a mí si me preguntan lo personal no me gusta es un robo es un fraude que le ha costado la vida a todo el mundo y en mi familia hay gente que es víctima de eso en mi familia hay gente que lo mató el proceso de eso ¿entiendes? yo no vengo aquí a posicionarme ni nada de eso lo de la política es un cuento chino es una historia es un bonche por si les asusta yo estoy hablando de ustedes estoy hablando de San Cristóbal de San Cristóbal de ustedes yo estoy hablando del San Cristóbal de ustedes que funcione el San Cristóbal de ustedes que hay alcantarillado que hay higiene que ustedes la necesitan para que no se enfermen tanto que se recoja la basura en el San Cristóbal a todos ustedes yo nunca le he preguntado a nadie en San Cristóbal que tú piensas la política que tú creas la revolución ¿me entiendan eso? usted puede pensar como le dé la gana pero no hay necesidad de que todo el mundo vive en un puto caos por culpa de una dilatación que tú tienes mental el sistema colapsó la revolución los traicionó ya llegó a su fin ya la mentira está al descubierto ya no tienen nada que decirles no tienen como mentirles está muriendo gente en Cuba los más vulnerables los más pobres los que no tienen un pariente que le manden el Tylenol los que no tienen un pariente que conozca a alguien en el hospital que lo pase los que no tengan dinero la mayoría del pueblo cubano está abandonada a su suerte tienen enfermedades que la crean las propias situaciones en las que viven el entorno en el que vive crea situaciones epidemiológicas después del sistema el Estado no consigue un Estado que después te dice que gastó 120 millones al año con Bolivia estás abandonado a tu suerte y el problema es que cada vez que se te dice te fajas con quien te lo dice fíjate tú no piensas en lo que se te dice tú vas a fajarte con quien te está diciendo bueno tú sabes quién te dice a ti que tiene un nuevo código de la familia gente que me dio presa a otras personas por ser gay gente que ha perseguido políticos toda la vida religioso gente que ha separado familia gente que ha torturado gente que hasta hoy sigue torturando gente que hasta hoy te sigue acabando con tu vida esa gente te está hablando de código de la familia a ti te importa lo que te está quien te está diciendo bueno quien te está diciendo es un asesino ahí adentro de Cuba quien te está diciendo es un irresponsable quien te está diciendo tiene mínimamente mínimamente hay hay tiene que haber un delito tipificado cuando tú causas la muerte por alguien aún aún sin querer pero debido a tu irresponsabilidad si tú tomas decisiones que acaban con la vida de personas tú tienes que ser responsable y esa gente que está ahí tomando esas decisiones y son responsables de todo el puto caos que hay adentro coño no son responsables ¿sabes por qué? porque cada vez que se te presenta esto entonces vas a cuestionarla a ella y para qué ella tiene un hijo y por qué si ella vive esas condiciones tiene un hijo y eso es mentira y por qué ella no va aquí y por qué ella no va allá y por qué ella no forma esto y por qué ella está ahí con miedo y ella está con pánico con terror abandonado por un estado que es el tamaño del universo que te cae atrás donde quiera que te meta en el mundo que gastan el dinero que le haga falta a ello para hacer cualquier mierda ella está allí abandonada por un estado ella es una víctima yo no voy a coger la mano con la víctima pero ya porque ella no hace esto ella fue al hospital ella fue al hospital a donde se supone cuando a ti se te enferma tú y yo me ame donde tú vas al hospital ya y se acabó ahora yo le digo a los padres cubanos hay un lugar en Cuba que se llama Cira García juégala Clínica Internacional Cira García juégala hay un lugar en Cuba llamado La Pradera juégala hay un lugar en Cuba llamado El Siren juégala y por ahí para allá yo no sé en cuántos lugares más pueden haber cosas pero juégala que sí hay posibilidades ahora yo no te sé decir cómo se hace el trámite pero yo yo te puedo seguir diciendo sobre eso te puedo seguir diciendo existen esos lugares y son administrados por obreros socialistas gente que paga el sindicato gente que paga la MTT gente que paga el día de haber gente que desfila junto contigo el primero de mayo que tiene que ser guardia del CR que dona sangre que va al trabajo voluntario obreros socialistas revolucionarios esos hospitales son hechos con personas y funcionan gracias a doctores formados por ti por el pueblo cubano que le financias la carrera con esa idea de que esto es con todo y para el bien de todo pues ahí tienes el Cira García tienes la pradera tienes la clínica internacional de no sé cuántas cosas todo eso es tuyo si todo es del pueblo eso es tuyo pueblo ahora que vale más la vida de tu hijo o descifrar quién yo soy de parte de quién yo vengo a qué yo puedo pertenecer será que este peludo este narizón piensa olvídate de mí se enfocan en quién les está diciendo te está diciendo un tipo que no tiene nada en su vida hermano te está diciendo un tipo que no tiene nada en su vida que le hicieron la vida a cuadritos hazme caso a mí eso soy yo si te interesa ahora piensa lo que te estoy diciendo que tú fuiste al hospital comandante Pinar en San Cristóbal de momento y el pobre infeliz que está allí de guardia que es el tipo que tiene que darle la cara a todo el mundo que era desesperado con su dolor y su dolor es el más grande del hospital y el que tiene que dar la cara allí porque no hay medicamento porque no tiene nada pero entonces tiene que dar la muela su trabajo lo tienen preparado para que dé la muela que tú vayas allí el tipo efectivamente te diga que no tiene cómo es un puto caos no hay cómo y tú me digas no voy a dar los pelos voy a orar no piensa Cira García La Pradera qué más a ver ustedes me pueden decir ustedes me pueden decir hay otros nombres mira a ver pero mira revisen el chat si tienes algún problema de salud revisen el chat por favor explíquenla ahí ustedes los que tengan conocimiento de eso en Cuba yo no conozco toda Cuba infelizmente yo soy cubano no conozco toda Cuba soy cubano nací en 1984 no conozco toda Cuba pero si ustedes conocen para que le digan para quien esté pendiente para que lo veas ahí para que lo veas ahí pero esto que está sucediendo en Cuba no distingue a seres no coman más mierda no formen más parte de ese círculo los están utilizando cuando se forma el puto caos cuando llega la presión y todo el miedo que tienen ustedes todos los revolucionarios dentro de Cuba hoy tienen miedo todos tienen miedo todo el mundo en Cuba todo el mundo en Cuba tiene miedo porque se va a formar donde sea donde sea y nadie sabe cuándo ni dónde pero se va a formar y todo el mundo está con esa tensión la tensión está cortando en el aire y al final cuando se fue a un mercado eres tú el que tiene que dar la cara ¿dónde están los nietos de Raúl Castro? que esa gente vive esa gente tiene carro esa gente tiene aire acondicionado esa gente no sabe ni qué módulo le toca comprar a ellos ni cuándo le toca comprar a su barrio y tú dándolo todo ahí cuando llegues al hospital para ti tampoco el medicamento para ellos sí no formen más parte de eso tú necesitas libertad incluso para ser revolucionario para ser comunista para ser no sé qué más tú necesitas toda esa pila de mierda ¿entiendes? hacer todo eso que tú quieres para hacer toda esa pila de mierda que tú quieres tú necesitas libertad disculpa porque te dije necesitas toda esa pila de mierda no toda esa pila de mierda necesitas libertad para hacer toda esa pila de mierda tú quieres ser comunista revolucionario no sé qué más ok libertad pero si miras los chamacos que quieren ser socialistas en Cuba como tienen que ir si aguantan palo y les meten el tren y les meten golpe y quiero socialismo estás diciendo que los que hay son unos delincuentes que no son nada de lo que ellos te dicen son delincuentes criminales mafiosos terroristas ¿qué más quiere que te diga? ahora mira a ver dónde entran políticos ninguno es político no que embajadores ninguno es embajador de nada cada embajada de Cuba es un cuartel de reclutamiento de sicarios al servicio de un régimen compuesto por mafiosos acaba de entender esa mierda que eso le ha costado a la vida un saco de gente en 60 años a eso es esa es la vuelta y tú creyendo la revolución y las palomas blanques tú te vas al parque también compadre y no es medicina para ti tampoco tremenda bobería compadre entonces la gente en Cuba los más pobres son los que más sufren entonces cuando llegas a los barrios hay un acto de reafirmación revolucionaria ¿quién está ahí? los más pobres los más vulnerables no Díaz Canel para lo que sea olvídate de eso yo si no contigo hasta la muerte yo imagínate tú no Díaz Canel Candela no no vas I love you Díaz Canel diciendo bueno pero imagínate y entonces después tú me dices que tienes problemas claro que tienes que tener problemas tú no decías que era continuidad tú no decías que reafirmación revolucionaria tú no decías que todo bueno es eso es eso en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria chucho del chucho chucho del chucho chucho del chucho